La Suprema Corte dio a conocer a través de sus redes sociales que firmó un convenio de colaboración con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue asignado por el ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar, y Eduardo Ferrer McGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El convenio tiene como propósito coordinar esfuerzos en favor de una mejor justicia. Con este acuerdo, la Suprema Corte reafirma su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos.